La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla informó en su cuenta de Twitter que el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2 luego de registrarse una explosión esta tarde-noche en el volcán Popocatépetl. Oscar Cepeda, director de análisis y gestión de riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CNAPRD, precisó que la explosión ocurrió a las 6 y 57 de la tarde y que el volcán arrojó ceniza y material incandescente hacia las laderas del volcán. Cepeda recomendó no acercarse al volcán y al cráter porque los fragmentos incandescentes pueden ser de tamaño considerable. El reporte de las 11 de la mañana de este sábado, CNAPRD informó que en las últimas 24 horas, por medio de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 34 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza. Sociedad Peligran Aguinaldos de las Universidades Sociedad abren puerta a consulta por cervecera en Mexicali. ¡Suscríbete al canal!